26 casos nuevos y 5 fallecimientos en Chiapas reporta Salud en 24 horas por COVID. La página para registrar a los adultos mayores que recibirán la vacuna del COVID colapsó un día después de su lanzamiento. Olga Sánchez Cordero pide agilizar la investigación del caso Mariana, pero pide también que las comunidades respeten a los médicos y a los estudiantes de medicina. Feministas rechazan que Hugo Tondopó, abogado señalado de defender a un sujeto acusado de feminicidio, ahora tome este caso. El sector empresarial critica la nueva ley eléctrica que favorece a la CFE, pues considera que se trata de una expropiación indirecta. La ex primera dama de México, Margarita Zavala, será candidata del PAN a una diputación federal.